Este cirio brillará durante la procesión del prendimiento para rogar por los enfermos que necesitan un trasplante para vivir. Una iniciativa que surge de la colaboración de la Hermandad del Prendimiento con distintas asociaciones, en esta ocasión de la complicidad con la Asociación para la Lucha contra las Enfermerades Renales, Alcer. Desde la llegada de la titular Mariana, que es la María Santísima de la Salud, empezamos a colaborar con algunas instituciones que tienden a ayudar a enfermos, o bien desde el hospital o bien desde asociaciones. Entonces, una de ellas era la Asociación de Trasplantados de Ciudad Real, con la cual nos pusimos a la habla con ellos. Les mostramos la iniciativa de que el paso de mi historia llevase un cirio votivo, que viene a ser a pedir por todos ellos, y pues para que la hermandad siga en ese mensaje de que todo el mundo que pueda se apunte a donante de órganos. Durante el desarrollo de la procesión se repartirán estampas y folletos informativos para sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación de órganos. En esta semana de pasión, pues que piensen un poquito en las personas que están esperando un órgano, en esas personas que están en una máquina de diálisis, que no saben cuándo le puede llegar un trasplante, y que piensen en ellos mismos, porque esta enfermedad nos puede tocar a cualquiera de nosotros y podemos caer en necesitar un órgano. En Ciudad Real hay muchísima devoción, muchísimo sentimiento y mucho trabajo durante todo el año en estas hermandades, con lo cual va a servir de una gran ayuda y un gran apoyo a toda la promoción de donación que durante todo el año hacemos, y donde esta semana no hay que olvidarnos que también lo es. En la parte trasera de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, lugar donde se encuentra el paso de la hermandad, el cirio era bendecido y se colocaba en uno de los guardabrisas delanteros, ante la atenta mirada de miembros de la unidad de trasplantes del Hospital General Universitario de Ciudad Real y de la Asociación Alcer, así como fieles y cofrades. Una luz que tratará de concienciar del dolor de las personas y familiares que esperan un donante. Si conseguimos muchas más donaciones en la provincia, mejor para ayudar a los enfermos, que realmente son los que dependen de una máquina y eso es muy doloroso. Permite un mensaje a toda la población de la importancia que tiene la donación de órganos. Por desgracia hay enfermedades que no tienen curación a pesar de los avances terapéuticos, los avances farmacológicos, y hay enfermedades que solamente se curan cuando reciben un órgano de otra persona. Entonces, que quede el mensaje en la población de la importancia que tiene la donación, porque donar un órgano significa salvar la vida de otra persona. La luz de este cirio botio con el lema Salud de Vida acompañará la imagen de Jesús cautivo durante la procesión del prendimiento en este Domingo de Ramos.